Silencio 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 ¡Gracias! No, no, no. ¡Me caen la bomba! ¡Que se te quema la ropa! ¡Yo me encuentro! SEGUI TRAis LEMANDAS EN MASALE CHE NATAN 노� Tiger SEGUI TRAis LEMANDAS EN MASALE CHE NATAN sodium ALL CHRISTMAS ALL CHRISTMAS IT'S SWEET MYSTERY I'LL MIX A DASH OF CHRISTMAS CHEER WITH THE CANDY CANE AND DECONSTRULTED ALCHEMY MERRY CHRISTMAS, AN TOMMY MERRY CHRISTMAS, SPUNGE POPS TODO CAMBIO CUANDO CUANDO ESTARAN SE ESSUVIERON SA eventually MUXIери Jourzia por cantar, por gritar, por apoyar y por sentir esta noche. ¿Listos? ¿Cantamos? Ok. ¿Eres luchando fuerte? ¿En violencia? Dibjame. ¡In societaria! UUuuu! ¡Que bonito! ¿Listos? ¿Para qué sabes? Dentro de mí Era un inmenso rechidio Que fue la vida de mí Y fue tan fácil Quererte tanto Yo tampoco me esperaba Pero así es hermano Simplemente pasó Y todo tuyo ya sol Pero antes ya Más que no es un ciego antiguo amor Lo único que decir es el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor No me llame decir Que tu amor es el índigo No me explica No me dudan Simplemente así lo sentí Cuando te vienes En el momento De blanco y negro es el amor 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 Sé que no es fácil decirte amor Toda tuyo no es un ciego antiguo amor Pero así es el amor Y escuchar por favor No me voy a decir que yo lo sentí Y no hago soñar De blanco y negro es el amor Sin de blanco y negro es el amor Así lo sentí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!